¿Qué pasa si el fracking se manifieste? El fracking tanto como la mega minería son altamente contaminantes, nosotros estamos en una provincia que depende del agua y esto lleva agua y la contamina es más, o sea no puede volver al circuito biológico el agua, entonces acá este lugar no es para hacer este tipo de explotaciones, ni mineras ni petroleras de fracking porque no hay nada, acá no decimos nada contra la extracción convencional que bueno que se hace bien mal pero no nomás. No manifestamos en contra de eso, no manifestamos en contra del fracking que lleva mucha mucha agua y se contamina, se dice que se hace de manera responsable pero nosotros no sabemos, o sea porque en ningún lugar del mundo, o sea está prohibido en casi 15 países del mundo porque no se puede hacer de manera controlable, entonces que te digan que sí que acá lo podemos hacer acá en Argentina y con esta gente digamos controlando no lleva a ninguna tranquilidad esto. Nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo con todos estos temas, estamos muy preocupados porque esto no vuelve atrás, una vez que vos contaminás los casos de acuíferos no se pueden purificar, entonces es un riesgo muy muy alto que vamos a pagar todos y además ya sabemos que Mendoza depende del agua y todos los oasis, o sea se han hecho con respecto al agua, entonces contaminar el agua es un suicidio total, por eso estamos en varias actividades tratando de juntarnos lo más posible y tratando de presionar a las autoridades como para que por lo menos se hagan bien o que no se hagan, por supuesto.